Hola, te doy la bienvenida a este, tu canal, Informativo Real. En esta oportunidad, con una noticia de último momento, y es que este mismo 15 de abril, hace apenas instantes, ha sido emanada, ha sido dictada, una sentencia que definitivamente deja ver la posición del reino británico que en esta oportunidad, para sorpresa de todos, iría en contra de los propios intereses del príncipe Harry. Y lo más impactante de todo esto es que tiene una tremenda repercusión sobre la familia del príncipe, la familia cercana a sus hijos, Archie y Lilibet, los príncipes por supuesto, y de esto te vengo a hablar a continuación. Pero primero te pido por favor que le des un me gusta grande a este vídeo que llega de última hora, y que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita, si es que no lo has clickeado, para que todos nuestros contenidos te den a ti de primera mano. Ahora sí, nos vamos para contextualizar a la página web de mirror.co.uk, en donde nos comentan cómo, bueno, el príncipe Harry perdió su protección policial, la cual era financiada por fondos públicos del Reino Unido, y todo esto pasa justo cuando él decide, entonces, separarse de sus deberes reales. En paralelo, y lo que más llama la atención es que el príncipe ha impugnado la decisión del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza después de que éste le retirara su protección. De hecho, en febrero de 2024, un juez del Tribunal Superior lamentablemente desestima la apelación de Harry concluyendo el enfoque, en este caso, que el de la realeza era favorable, diciendo, mira, si no estás cumpliendo con deberes reales, no ameritas protección. Ahora, lo más cercano, lo más candente es que el príncipe ha vuelto a tratar de iniciar una apelación por el Tribunal Superior, y en esta oportunidad llega la última hora, y es que ha perdido dicha apelación. Por consiguiente, el príncipe Harry y sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, al igual que Meghan Markle, la esposa del príncipe, duquesa de Sussex también, no contarían con el apoyo de la Casa Real Inglesa para costear todo lo que tiene que ver con la protección y la seguridad de la familia de los duques de Sussex y sus hijos. Esta decisión ha sido muy, pero muy candente, muy fuerte, porque se supone que el rey Carlos III ya ha planteado a viva voz que desea que su hijo Harry vuelva junto a sus nietos Archie y Lilibet. Ahora, lo más impactante de este asunto es saber que se niegan otra vez a darle seguridad, se niegan otra vez a darle ese carácter de formalidad, y obviamente de costear todo lo que tiene que ver con el resguardo de la seguridad propia y personal, tanto de los bienes del príncipe Harry como personal, como físico. Algo que definitivamente a muchos les llama la atención, porque se presumía que por ser un príncipe debía tener protección de la Casa Real Inglesa. Vemos el caso del príncipe Andrés, como él mismo sí tiene protección de la Casa Real, y en este caso Harry no. Algo que el mismo príncipe Harry en su libro Spade criticó, dijo, ¿cómo es posible que mi tío, el príncipe Andrés, cuente con la protección de Buckingham y yo, que no he hecho nada parecido a lo que él sí fue acusado, y él mismo aceptó, no pueda contar con la seguridad, con la necesidad, que en este caso es imperiosa. Imagínate, estamos hablando nada más y nada menos que del cuarto en la línea sucesoral, de un hombre que definitivamente necesita y amerita de seguridad. ¿Tú qué piensas de esto? Dímelo acá abajo en el cuadro de comentarios. Pues, una de las grandes preguntas que se plantea al mundo entero es cómo se determinará la protección futura del príncipe en Reino Unido. ¿Qué va a pasar entonces con Harry cuando llegue a Inglaterra? Si es que llega a suceder, porque obviamente está muy enojado y entristecido al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Acaso tampoco le van a dar seguridad? Vamos todos a opinar acá abajo y también a recalcar cómo se dice que la reina Camila en este caso ha tenido mucho, pero mucho que ver, ya que si bien no quiso mover ni un dedo en contra de Harry, tampoco lo hizo a favor. No fungió como abogada, como apoyo para su hijastro menor o tan siquiera para tratar de lidiar con todas estas situaciones, por lo cual es otro elemento que definitivamente dinamita cualquier posibilidad de que el príncipe pueda entablar una mejor relación con su actual madrastra. Así que vamos todos a estar pendientes, pendientes, pendientes de lo que te vamos a estar contando aquí en los próximos momentos en tu canal informativo real. Gracias por tu tiempo.